Sácale la lengua Por la punta a pie Donde esta mi amigo El que no está Donde que está Sácale la lengua Dale un punta a pie Sácale la lengua Dale un punta a pie Donde esta el que no se llama nada Donde esta Aleluya Lleva esta semana Donde esta el sol Donde esta el sol Donde esta el amigo Se levanta los baños Donde esta el sol Esa mano arriba Esa mano arriba 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 Dale 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 Y no se me caen El pie para el lado Y para allá Dale 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 Sácale la lengua Dale 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 ¡Vamos! 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 Damos gracias a Dios, les saludamos, que no me conocen, adicto, viste. En nombre del hermano Mizar Solimán, gracias a Dios que Dios nos envía, vive Jesús. Recibo saludos también de mi esposa Ana Solimán, la cual no pudo llegar, pero me traje a mis astros, un saludo de ella, a la iglesia, al pastor, a Pochi, a Uyaki, aleluya, y también de mi hijo Isaac. Recibamos allá en la iglesia, primer iglesia en el costal de Perflex, allá en Silván. Llegamos anoche, nos quedamos en Hartford, por allá, en Casón Copastorio, hicimos una escala allí, descansamos y seguimos para acá. Estamos contentos y damos gracias a Dios por esta oportunidad y también al pastor y a la iglesia, por habernos escogido para este último día de aniversario, ya son dos años, y el nene, son buenos. Y el nene, le salieron los dientes y ya está comiendo un poco de vianda, aunque se le sale por el lado de la boca. Números, capítulo 14, Pochi, de 3 días, mucho, mi hermano Pochi. Amén, comina ya aquí en Jelito, de cada uno de los hermanos, verdad, las muchachas, a Chelia, cada uno de los que conocemos aquí, ya somos parte de la familia, la pastora, la pastora Alexander. Rápidamente, números, capítulo 14, versículo 20. Hoy tengo una tarea un poco fuerte, ya que el hermano Moisés estuvo el viernes, tremendo predicador. Tengo a Pochi de frente, tengo a Ale en las espaldas, y una iglesia hambrienta. Estoy como Moisés, frente al mar, ojo, y el faraón viene atrás, apresuradamente. Aleluya, vive Jesús. Pero hay una palabra de parte de Dios para este lugar, y así mismo lo vamos a hacer. Amén. Vamos a hablar de la palabra del Señor, no hemos venido a impresionar a nadie, sino a traer la semilla y separarla de este lugar a la palabra. Número, capítulo 14, versículo 20 al 24, me lo confirma con un amén. Amén. Vive Jesús. Palabra de Dios se lee, a la gloria del Padre, Hijo, y la comandante de su Santo Espíritu, y la iglesia en mi historia grita. Amén. Entonces Dios va a decir, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han perdido ya diez veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi servo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Dale la mano que está a tu lado y dígale, te lluvia arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, pasan algún ardiente sobre mis labios, Dios he de predicar tu palabra, te presento a este pueblo, Dios amado, que está hambriento de tu palabra, como también yo, Dios amado. Gracias porque sabemos que te han movido a través de los cánticos, a través de las alabanzas, a través de las ofrendas y los tiempos. Ahora va tu palabra, una parte buena, muy importante en este momento, Dios amado. Y que los aire, la mente, Padre, los corazones, para que esta preciosa semilla, Padre, sea sembrada en tierra fértil, y dé al 30, al 60 y al 100 por 1. Gracias, Espíritu Santo, por este privilegio, y por el curar del artigo de un hombre, porque solamente a ti te pertenece. Lo creo, juntamente con la iglesia, hecho en el nombre de Jesús. Amén. Dar un fuerte aplauso al Padre, y al Espíritu Santo, por el que me da siempre. Y a su nombre. Teshuvah, arrepentimiento. Mientras me preparaba para este mensaje, Dios me llevaba a estos versículos. La palabra Teshuvah es una palabra hebrea. Significa volver. Consiste en un proceso en el cual la persona judía identifica las áreas en las cuales se encuentra débil. Examina sus actitudes y controla sus deseos e instintos que los desvían del camino de Dios, retornando así a su Creador y a su Dios. Elohim. El concepto de la palabra Teshuvah es traducido como arrepentimiento, en el sentido de retorno, al describir al alma que regresa al Dios de quien se había apartado y que ahora le da la bienvenida. Otra obsesión para esta palabra es retorno, y así lo podemos encontrar en el Salmo Jotejilín 51, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Hay algo que hace la palabra Teshuvah, iglesia. La palabra Teshuvah y cuando nos metemos en esa palabra hay algo, los beneficios que trae cuando entramos en esta palabra es abandonamos el pecado, decisiones sobre el futuro, trae arrepentimiento, aceptar a Dios como testigo de que no pecará más. Son varias cosas las cuales trae esto y es algo que no se habla mucho en la iglesia, ya que es algo, son cosas judías. En estos momentos Dios me ponía esto en el corazón, ya que en estos días que estamos viviendo, estamos viviendo esos meses, estamos viviendo en el calendario judío el último mes que es el Lul. El Lul es el mes más caótico del pueblo judío, el cual ellos lo que hacen es que se paran el mes completamente, 30 días en arrepentimiento, haciendo Teshuvah, volviéndose a Dios. Eso empezó hace poco, hace unas dos semanas empezó y dura 40 días, lo cual cuando vemos el Lul sale solamente, esa palabra el Lul sale solamente en Neemías, cuando él terminó los 52 días en el mes de Lul de construir los muros, los cuales Dios le había dicho que tenía que construir. El Lul es algo que al judío no le gusta, recordar, es un mes que le trae muchas cosas en memoria y casi todas son negativas. Estamos viviendo en estos tiempos, unos tiempos malos, unos tiempos en los cuales Dios está diciendo, no tan solamente al pecador, sino también a la misma iglesia, que tenemos que volvernos a él, para que podamos vivir bajo cielos abiertos. Cielos abiertos es una palabra que se oye muy bonita, pastor. Todo el mundo quiere caminar bajo cielos abiertos, pero los cielos abiertos muchas veces traen unas cosas a las cuales nosotros nos tenemos que someter para que podamos vivir bajo cielos abiertos. Hay algo que quiero tocar y es el número 40, pero también quiero tocar el número 12. ¿Por qué 12? Porque cuando estamos leyendo esta palabra, la cual Dios pone en mi corazón, en números 14, versículo 20, que adelanta hasta el 24, dice, Pero, mi siervo Calé, tenía un espíritu diferente, el cual no tan solamente él, sino también Josué, tenía un espíritu diferente. Cuando vamos al contexto, dice la palabra en el capítulo 13, ahí mismo, leyendo en números, la Biblia dice, que Moisés había escogido 12 personas, para que fueran a espiar la tierra, a ver si era lo que Dios había prometido. Qué bueno que cuando Dios promete, Dios cumple lo que promete. Pero muchas veces nosotros tenemos que ver con nuestros propios ojos, lo que Dios ha prometido. Dios le da a estas personas, una dicha de poder llegar a aquel lugar, y ver lo que a lo mejor Dios había prometido a sus antepasados, que eran los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y también a José. Pero qué bueno que Moisés había creído, aunque Moisés no fue en el viaje, había enviado 12 personas, porque Moisés era un líder, lo cual Dios pone muchas veces en nuestras vidas, líderes que ven más allá. Moisés no tenía que ir, porque él sabía, lo que Dios había prometido, él lo iba a cumplir. Hay veces que nosotros no tenemos que ver, para poder creer, sino que yo creo, porque hace rato ya yo lo he visto, porque ya Dios me lo prometió. Eso es fue, diga fe. La Biblia dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por eso que Moisés le había creído a quién, a Dios, porque cuando Moisés vio los huesos de José, dijo lo que Josué dijo, y dijo en la Biblia en Hebreo, dice que José dio un mandamiento, cuando yo muera, estos huesos, por favor, no los dejen en Egipto, entiérrenlos en la tierra prometida. Eso es fe, yo ver más allá, aún antes de que yo muera. Eso es fe, que los huesos no se van a quedar en este lugar, sino que estos huesos van a hablar, de lo que yo he creído. Yo me imagino a estas personas cargando los huesos, cuando Moisés tiene el llamado de parte de Dios, dice que en la Biblia, que en los huesos de José, yo no sé a quién le tocaba cargar los huesos, a nadie le gusta cargar huesos, pero cuando veía los huesos, se acordaban de las promesas de Dios. Porque cuando yo cargo huesos de alguien, quien le ha creído a Dios, es por eso que la Biblia dice, que cuando tiraron a aquel muerto, dice que los huesos de Eliseo todavía hablaban. Son los huesos míos, testifican. Cuando la gente te vea, tú no tienes que hablar, la gente sabe que Dios vive dentro de ti. Porque los que viven dentro de mí, en el Espíritu Santo, los huesos están hablando por mí. Yo me imagino cuando esta gente llevaba los huesos, ay bendito, me tocan los huesos a mí, a nadie le gustan los huesos. Pero lo bueno de los huesos es que me trae memoria de que si José pudo, yo puedo. Porque hasta el día de hoy, yo leo hebreo, y me vuela la cabeza, me vuela la mente, porque yo si José pudo, yo puedo también. Porque José es el que añade, y donde quiera que José entraba, era de bendición. En la cisterna, era de bendición. En la casa del Potifar, era de bendición. En la prisión, era de bendición. En el palacio, era de bendición. Donde quiera que él entraba, era de bendición. Soy otra palabra, cuando estoy pasando por una prueba, y estoy testado por una mujer, yo agarro los huesos de José, y digo, si este le huyó a la mujer de Potifar, yo también le había huyó a la mujer que no es mía. Por eso cuando yo llevo los huesos de José, y alguien me traiciona a mis hermanos, y me mete en la cisterna, yo miro los huesos de José, y digo, como José Dios no sacó la cisterna, a mí también me va a sacarle aquí. Por eso yo miro los huesos de José, hasta el día de hoy, y como Dios se acordó de él, cuando estaba en la prisión, también se va a acordar de mí, cuando Dios está en mi prisión. Porque los huesos de José, hasta el día de hoy, habla. Los huesos, y me dijeron huesos predicándome. Hay huesos que predican, y cuando cargaba esos huesos, se acordaban de muchas cosas. Imagínense, tres millones de personas, cargando los huesos. Yo no sé quién las cargaba diario, por el que le tocaba cargar, vamos a decir, por otras, yo me imagino a gente quejándose. Por este José, no se le ocurrió otra cosa. ¿Por qué no le enterraron a él mismo directamente? Pero ¿por qué estamos cargando estos huesos, en este momento? Porque los huesos pesan. Alguien los tenía que cargar. Cuando Moisés llamaba, dice, plato de los huesos, como Dios estuvo con José, va a estar conmigo. Y cuando empieza el proceso de Moisés, ahí me gusta el proceso de Moisés. ¿Por qué? Porque el proceso de Moisés, duró tres tiempos. Cuarenta años, como egipcio, cuarenta años, como madianita, y cuarenta años, como hebreo. Ahí mismo los tres tiempos. Cuarenta, cuarenta, cuarenta. Dígate, Shuba. Shuba. Lo que pasa es que los procesos de Dios duelen, molestan, no nos entendemos. Creemos que Dios va a usar la persona que nosotros creemos, y Dios usa a otro. Es por eso que en estos momentos tú ponías a esa familia a tocar, y Dios se movía, porque creemos que conocemos a Dios. Porque le ponemos tiempo a las cosas de Dios. Y Dios dice, es ahora, y no, todavía no. Y Dios dice, es ahora. Este es el momento, este es el caigo. Bendícenos ahora, haznos prosperar ahora. Moisés está cuarenta años allí, pero cuando está cuarenta años, está en el río. Se supone que en el río, a lo mejor se hubieran comido los camadrinos, a lo mejor a lo que hubiera pasado. A lo mejor a lo que hubiera pasado, a lo mejor a lo que hubiera pasado, a lo mejor a lo que hubiera pasado, a lo mejor a lo que Dios usó a la hija del faraón, aunque él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, y dice que lo sacó de aquel lugar, y le puso el nombre por Moisés, porque sacarlo fue de las aguas, y empieza el proceso de Dios. Después, otro proceso, es como más de adicta, ahora está pastogleando las orejas de su suelo. Me encanta, porque se llevaba con el suelo. Hoy en día hay gente que no se llevaba con el suelo. Y tomó a mí los consejos de su suelo, porque él le dijo, muchachos, tú tienes que hacer algo, porque son tres millones de personas, tú no puedes seguir aconsejando a estas personas, tú necesitas personas que te ayuden. ¿Y tú sabes lo que hizo? Escogió 70 ancianos, y dice que de su espíritu, los depositó en ellos. Por eso es que Karen tenía un espíritu diferente, porque lo que Karen cargaba, juntamente con José, era porque Moisés ya la había depositado. 70 ancianos son escogidos, y cuando son escogidos, empiezan a tomar las cosas más pequeñas, y las cosas más mayores las tomaba Moisés. Ahora a Moisés le cambian el báculo, y de báculo le ponen algo de oro, ahora se lo cambian por algo de madera. Ahora las vestiduras reales se las cambian, ahora le ponen la vestidura de un pastor, ahora pesta a orejas. Eso es lo que más entendemos de Dios, que cuando estaba en la calle yo era dueño del punto, y siempre andaba cargado, y tenía dinero, y la mujer me perseguía, vengo al evangelio, ando pelado, y nadie me quiere. Y muchas veces tratamos de soltar la vara, pero la misma vara me persigue, porque la promesa cuando la suelto se convierte en serpiente. Y la misma serpiente, ay me pica, me pica, no te va a picar, agárrala otra vez y se convierte en promesa. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Lo que creemos que nos va a destruir, es lo mismo que Dios usa para bendecirlo. Lo que creemos que nosotros nos ponemos en el proceso, Dios dice, te voy a levantar, te voy a restaurar, y te llevo por diferentes lugares, porque que tú entiendas que yo voy a restaurar tu familia, tu patrimonio, tus hijos, ¿sabes? Habrá aquí que tiene esa palabra aquí. Que hoy en día estamos aquí, ¿por qué? Porque hemos llegado y estamos agradecidos, ¿a dónde estamos agradecidos? Te digo, aquí yo miro, y yo miro verdaderamente que Dios llamó a Ale, ¿por qué? Porque yo miro, yo, 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 yo no hubiera escogido a ninguno de ustedes, ni de ustedes no hubiera escogido a mí, porque éramos unos leprosos, pero Dios ha quitado la lepra, porque como los que están dentro del campamento no quieren hacer nada, Dios usa cuatro leprosos para buscar el botín, y los que buscan el botín son los leprosos y gritan para adentro, mira, hallamos algo, ¿qué hay? Hay botín allá afuera, y los que están dentro del campamento dicen, eso no puede ser, y se lo dicen al pueblo, el pueblo se lo dice rey, y aún el rey no cree, y dicen, yo no creo que Dios puede usarnos los leprosos, y envía gente a caballo a chequear, por lo que Dios no los dejó ni llegar, dicen que cuando iban de camino, encontraron las vestiduras de los enemigos, porque había que escuchar tu rumor, de que Dios los asustó, y se han ido corriendo, ¿a dónde están los que eran leprosos aquí? Gloria a Dios acá, acá lo que hay son querubines y serafines, pero al lado de acá, ¿a dónde están los que eran leprosos? al lado de acá, tampoco tuve la esposa, se supone que tú éramos presos, tú éramos muertos, tú éramos con una enfermedad, pero Dios, a estos ídolos leprosos, nos ha limpiado, nos ha restaurado, hemos buscado el botín, ay bendito sea Dios acá, ¿a dónde están los que han ido a buscar el botín? el botín, ¿dónde están? ¿dónde están? he buscado el botín, y tú sabes lo que ellos dijeron, no me lo puedo comer solo, lo estamos haciendo mal, tenemos que compartirlo con nuestros hermanos, y el botín, lo traen a este lugar, y empiezan a compartirlo con los hermanos, porque muchas veces, estamos dentro del campamento, pero hay hermanos muriéndose de hambre, aleluya, aleluya, es que Dios, Dios siempre hace, es que a mí, a mí Dios, Dios, Dios es tan bonito, Dios, es que Dios, es que yo amo tanto a Dios por eso, porque yo digo, verdaderamente yo no conozco a Dios, verdaderamente yo trato de conocerlo, pero cada vez que me acento más a Él, yo sé que necesito más de Él, y veo más imperfecciones, porque cuando me miro en el espejo, como dice Santiago, a la perfecta ley, yo veo que tengo tantos defectos, que no puedo estar mirando a nadie, porque muchas veces estamos mirando, mira el defecto de aquel, mira el defecto del otro, mira cómo está aquel, tú ves que es aquella, pero cuando yo me miro directamente en el espejo, mira la Biblia dice, que Moisés entonces, ahora está masturriando ovejas, ahora Dios le da la capacidad, y todas estas cosas, para poder regir el pueblo, porque él tuvo que pasar unos procesos, en Egipto, luego de Matianita, y ahora de Hebreo, y dice que se le metió en el corazón, estoy en la introducción, volviendo al contexto, la Biblia dice que en hecho, y dice, y en el corazón, le vino visitar a sus hermanos, hablando del doctor Lucas, supuestamente en el corazón, le vino a eso, eso dice a Moisés, pero ya Dios tenía algo predestinado, porque cuando Dios tiene algo predestinado, para ti amigo, que me estás escuchando, para nosotros iglesia, lo de Dios se va a cumplir, sea como sea, es por eso que ahorita, el pastor decía, el salmo 139, 16, mi embrión vino a tus ojos, y en tu libro, estaban escritas todas aquellas cosas, sin faltar una de ellas, cuando todas fueron formadas, ya David estaba viendo, lo que Dios iba a hacer con él, a los tres meses, desde el embrión, desde el vientre de su madre, ya estaba viendo la mano del Señor, porque si en un lugar, donde nosotros vemos la mano del Señor, es un lugar de vientre, donde todo es oscuro, y creo que va a mi hogar, es el único lugar, donde Dios puede hablar contigo, es por eso que tú has llegado, porque ya no podías más, con el plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, nada te queda, ok, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mis socorros, mis socorros, mis dejo a paz, que hizo mis ojos en la tierra, eso es lo que quiere Dios, crear en nuestra vida, que nosotros dependamos, completamente de él, y vivamos para él, porque completamente, nosotros dependemos de Dios, ¿cuántos dicen amén? La Biblia dice, que entonces este hombre dice, bueno ya Dios, me entregó todo esto, tengo tres millones de personas, que no es tan fácil, esto imagínese, imagínese tú tienes un grupo, aquí vamos a poner de ochenta o cien, y muchas veces tanto en la cabeza, imagínese tres millones, detrás de aquí quejándose, ¿podrá Dios ponerme eso en el desierto? ¿podrá Dios dan los codonices? ¿podrá Dios dan los pan? es más, hasta mismo Dios dice, que lo tentaron diez veces en el desierto, y esto va a tener enojado con ellos, que dice que les envió maná, hasta que se les salgan por las narices, porque si hay algo que Dios sabe dar, no sabe dar poco, es lo que sabe dar es mucho, porque la suma de Dios no es la suma tuya, porque dos más dos para ti es cuatro, para Dios dos más dos no es cuatro, es por eso que mil años es como un día, y un día son como mil años, en la matemática de Dios, par de pan y par de peces, alimento quince mil o veinte mil, tú no puedes, yo no puedo, pero la matemática de Dios no la entendemos, es por eso que Dios te ha bendecido tanto, tú llegaste como un bosquero de Puerto Rico, tú llegaste a lo mejor que no podías con tu vida, tú llegaste separatado aquí, y Dios te ha restaurado, te dio tu esposa, te dio tu hijo, te dio casa, te dio carro, te dio trabajo, te dio iglesia, te dio ministerio, te puso a vestir ropa de mala, puso un rocánico de mano en tu boca, Dios ha bendecido tu vida, ¿por qué? porque la bendición se te va a salir hasta por las... aquí tan cansado, parece que le dieron un lunes libre, eso viene a mi vida, yo decía Señor, hace unos cuatro años atrás, yo predico Señor, estoy ready, y la agenda vacía, hoy en día me llaman jueves, viernes, sábado, domingo, y el Señor me dice, adiós pero no quería, ¿quién entienda? ¿quién me entiende a los hombres? ¿quién entiende? ahora escoge 12 hombres, aquí voy, escoge 12 hombres, 12 hombres, entre 3 millones o 4 millones de personas, yo estaba los otros días sacando cálculos, 3 millones dividido entre 12, da 250 mil, entre cada 250 mil, Moisés escogió un hombre, por eso te escogieron a mí, ¿tú sabes cuántos adictos, tú sabes cuántas mujeres en la calle, ¿tú sabes cuántos matrimonios hay destruidos? ¿tú sabes cuántas cosas hay afuera? y entre 250 mil, Dios te escogió a ti, ¡amén, ¡ayalluya! uno de cada tribu, no estaba cogiendo cualquier persona, estaba cogiendo personas, que eran de testimonio, personas que sabían la Torah, sabían lo que era ley, sabían lo que era creer al Señor, eran personas de testimonio, Moisés escogió uno de una tribu, otro de otra tribu, otra tribu, hasta llegar a las 12 tribu, quiero hablar un poco del número 12, porque estamos en el año 12, y estamos viviendo los 40 días de teshuva, quiero hablar del 12, de los 12 espías, y los 40 días que ellos estuvieron espiando la tierra, ¡aleluya! 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 el número 12, soberanía, administración, estabilidad, gobierno perfecto, número 1, 12 fuentes de lím, 12 piedras en el pectoral, 12 piedras en medio del Roldán, 12 tribu, 12 piedras que día edifico un altar, Eliseo varaba en la yunta número 12, y cuando estaba hablando, era que estaba trabajando, porque cuando Dios te llama, tú tienes que estar haciendo algo, Dios no se lleva con gente que vaga, ¿a dónde están los reyes para trabajar para Dios? Eliseo estaba haciendo algo, Eliseo estaba hablando en la última yunta, la número 12, y cuando está el número 12, ahí entonces llega el día, y le tira el manto, y cuando le tira el manto, entonces sigue el proceso, que es Gilgal, en vez de él, el Jericó, y el Jordán, que ustedes saben, esos cuatro procesos, por entre medio de los dos procesos, Gilgal empieza bien, nada pasa, por el meter la cosa, como que se pone un bote un poco dura, y también el Jericó, y el Jordán, vuelve y baja, ¿cuáles son los dos procesos de meter el Jericó? que el líder mismo tú, y tú sabes que quédate aquí, y que si le vives tu alma, que no te dejaré, y cuando salgas de tu líder, se van a levantar entonces, los hijos de los profetas, y tú sabes que, tu líder te lo van a llevar, y tú sabes que el líder es el que se opone, no porque el Dios no lo está usando, porque el mismo Dios, está poniendo eso, a ver cuál es tu actitud, y cuál es, la contestación, es por eso que cuando Saúl, le tiraba la lanza, Dios estaba buscando a ver, cuál era la contestación de David, pero como David no era lancero, las lanzas se quedaban en la pared, hay gente que coge la lanza, y va atrás y va, hay gente que si me dices algo por texto, detecteo dos veces, hay gente que si me dices algo por teléfono, yo te abro cuatro, ella no me conoce, cuando yo era del caserío, si ella me llega a conocer, cuando yo era mi hermano, es que ella no sabe quién yo es, es que ella no sabe, que yo era la roger, porque le desgracias al Señor, que Dios me cambió, ahora va para Jericó, mi México vive tu alma, quédate aquí, mi México vive tu alma, que no te dejaré, tú sabes que te van a llevar a tu líder, cállense, le dije en la boca, cállense, lo hizo su Biblia, lo mandaba a callar, y ahí Dios entonces le entrega, la doble bendición, el doble mando, porque estoy hablando de él, porque el número 12, él está esperando en la junta número 12, en un lugar donde a lo mejor nadie lo está pabiendo, esto es un año decisivo iglesia, esto es un año decisivo, es un año de arrepentimiento, es un año de teshuva, es un año de volverse a Dios, es un año de que queremos vivir bajo cielos abiertos, pero hay unos requisitos, que me manda la palabra, para que el cielo abierto siempre me esté persiguiendo, donde quiera que yo esté caminando, ¿cuántos dicen amén? es un año específico, donde me voy a encontrar entre la espada, y la pared, dice que Jesús en Mateo está caminando, y cuando está caminando, hay una mujer que tiene un flujo de sangre, llevaba 12 años con una condición, pero está la hija de Jairo, que está esperando muerta, porque tenía 12 años, es un año específico, donde la mujer de flujo de sangre, tipifica a Israel, que va en busca del Mesías, extiende la mano, y donde la iglesia está durmiendo, y está esperando un ave más bien, yo no dependo solamente del cor, yo dependo completamente de la palabra y de la intimidad, en los secretos con Dios, Dios está buscando personas que se escondan, y otras solamente dependan de un culto, el culto es bueno, porque el culto me ayuda a buscarle a Dios, pero cuando yo estoy en mi lugar secreto, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Dios te dice, te shuva, dígame te shuva, gloria y a su ida, y a suave le a suave, gloria y a suave le a suave, y al mismo que Dios, y al mismo que Dios, escucha bien, los envía uno de cada uno, vamos para allá, van entrando cuando van entrando eso era un viaje al futuro eso es lo que Dios hace cuando era un viaje al futuro mira lo que hay chequeate mira con tus mismos ojos lo que hay van esos 12 por ahí por abajo 40 días el número 40 es la Biblia dice la Biblia lo dice sobre 30 veces el número 40 Génesis 7.4 Noé Génesis 8.6 Noé Génesis 25.20 Isaac a los 40 años se casa con Rebeca Génesis 26.34 Esaú se casa Esos los 24.18 Moisés está en el monte y le está dando la tabla de la ley y está allí 40 días 40 noches Segunda de Samuel 5.4 David reinó 40 años Primera de Reyes 11.42 Salomón reinó 40 años Primera de Samuel 17.16 Recuerda que estamos coniendo por 40 días Quiero que es un padre Le dan unos quesos y los panes El padre Isaías a David David va caminando a llevarle comida a su hermano Y cuando llega el hermano del mayor Elías aquí viene presentado ¿Quién te vio aquí? Yo conozco tu entusias Yo no he venido a nada Yo vine a traer el té pan Hay veces que Dios envía a gente a traer el té pan y nosotros mismos lo rechazamos Les trajo pan pero cuando les trajo pan Dijo Yo no vine a chiquear Pero una pregunta te voy a hacer ¿Quién es ese bocón? Ay, morrito sea Y cuando él quería ver algo olía El hermano se le metía en el medio Porque hay gente que no hace nada y tampoco quiere que tú hagas Hay gente que como a ellos no le salió y dice ¿A mí tampoco te vas a salir? Hay gente que como ha tenido un fracaso en su aniversario y se dice Ya mismo se cae Porque son gente que ni se atreven a pelear con golea Pero también se medita en el medio para que tú no pelees con él Y mientras David decía Pero, pero, espérate ¿Quién es ese incircunciso? Pero, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Porque como yo le hacía al ocio y al león le voy a hacer también a este incircunciso Pero, ¿quién es este? Él le decía ¿Quién eres tú? Saúl dijo Pero, ¿quién eres tú? Toma mi armadura Y se lo puse y decía Y no podía caminar Porque aquí tú no puedes pelear con la armadura del pastor Aunque estás celebrando dos años tú tienes que pelear en tu propia batalla Hay gente con armadura de evangelista Deja que venga el hermano Moisés el hermano Misael el pastor Aable Deja que venga Pochi para que tú veas Nada, y cuando llegues tú también algo tiene que suceder porque tú no puedes pelear con mi armadura Cada cual tiene su armadura Y dijo Espérate Yo no puedo caminar con esto No era que no le servía Era que no había practicado con ella Mucha gente dice Es que Saúl era más grande que David Eso no lo dice la Biblia La Biblia dice que era que no podía caminar con ella porque nunca había practicado En otras palabras con lo que tú no has practicado tú no puedes pelear So practica Tú sabes lo que estoy predicando aquí Yo practiqué en el baño No te hagas que aquí hay mujeres que practican con el cepillo Con el cepillo ahí peinándose y de momento se guía de Cristina en el inicio ¿Cuántos han practicado los secretos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Nadie 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 Si tú no has practicado Hacer esto, hacer lo otro Quieres estar en todo el pocho Dile que está tu lado, eso no es así Eso no es así Están mirándose y lo van a pasar en todo Cómo va a ir, salte, salte Elías, salte, salte ¿Qué hay? ¿Qué hay para que derrote este A este circunciso? La hija del rey, cuando menores de eso Se ve bien Y eso mismo hizo Dios Envió a su hijo, su hijo dijo Yo voy para allá abajo, ¿qué hay? La iglesia Se ve bien Lo único, que David derrotó a Goliat Y Jesús derrotó al diablo En el Golgota Se ve bien Se ve bien Tiene que estar truado Se ve bien Esto se ve bien Esto se ve bien, este aniversario se ve bien ¿Por qué? Porque había cuarenta días de teshuva en otras palabras David dijo, yo no tengo que pelear ¿Por qué? Porque él mismo está cumpliendo el teshuva a los cuarenta días Y cuando lo enfrentó se tuvo que caer Porque no estaba peleando contra David Estaba peleando contra el arrepentimiento de un pueblo Lo bueno de Dios es que Dios pelea por ti Pero hay algo que no entiendo Que Dios nos envía preparando Pero después no te deja pelear Efesios capítulo 6 dice Ponte la coraza Ponte el yermo de espada La sandalia El santurón Equípate Y cuando vas a levantar la mano No, si esta pelea es mía A ese guía le dice ¿Tú sabes qué? Prepárate, levanta el muro por fuera Por adentro Sega Tiene que secar la fuente Tiene que hacer escudo y espada Y cuando se la querí viene Está así, mira ¿Tú sabes cómo estaba ese guía? Así preparado Y cuando dice No, si no va a llegar Se la querí ¿Para dónde viniste? Te tienes que ir Yo lo que no entiendo de Dios es eso ¿Por qué te mandan a preparar Si es que no te dejan pelear? Algo te toca a ti Y lo otro le toca a Dios Mas primeramente buscate El reino de Dios y su justicia Y las demás cosas serán añadidas Hay algo que me toca a mí Es equiparme Hay algo que le toca a él Es pelear Gracias al equipaje que yo he puesto ¿Quién entiende a Dios? ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? Cuando el liceo dice Trae el tanedor Trae el tanedor Y trae el tanedor Y cuando trae el tanedor Nadie entiende eso Pero el tanedor empieza a profetizar Y dice ¿Ustedes ve qué? Dios dice que hagan estanques Y hay un estanque Si van a fundir unos de agua Llenos de agua Pero ¿Cómo? No va a haber nubes Ni va a haber viento Pero entonces el estanque No va a fundir unos de agua ¿Cómo rayos se van a llenar los estanques Si no hay nubes Ni hay viento? Dios dice Si a ustedes no les importa En otras palabras Coge el pico Y coge la pala Empieza a hacer hoyo ¿Cómo Dios lo va a llenar? A mi no me importa Dile que está duro de eso A mi no te importa ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo lo sé Pero eso a mi no me... ¿Cómo Dios va a llenar este lugar? Eso yo no lo sé Pero eso a mi no me... Por eso es, si creo Hora con una abierta Ni que también Jaje a ti Ayư Hora con un escal... Hora que significantly ¡Dale un poquito al tiet! Accusate A alguien Dile un poquito al tiempo Al 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 section A alguien A alguien Si a nadie O sea 40 días Elías está comiéndose una torta Se come una torta debajo del nebo Y cuando está allí se come una comida que dura 40 días Está haciendo Teshúa Arrepentimiento 40 días En capítulo 3, versículo 4 y adelante De aquí a 40 días viene Destrucción por Anínive Y se va a hacer Teshúa desde el rey hasta el perro Arrepentimiento y lo que estaba escrito Se anuló Teshúa 40 días que Jesús Está en el desierto Para hacer que todo por Satanás porque el Espíritu lo ve a llevar A ser Teshúa Arrepentimiento 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 Queremos vivir bajo cielos abiertos Dios dice Teshúa Arrepentimiento Arrepentimiento Volveos a mí Juan el Bautista dijo Arrepentidos Y convertidos Porque el reino de Dios Se ha acercado Eso era para el futuro Pero hoy en día queda para el pasado Hoy en día me arrepiento Y me he convertido Porque el reino no se ha acercado El reino vive dentro de mí El Mesías vive dentro de mí Jesús es crucificado Se levanta El capítulo 1 de Hechos Y dice Ni por 40 días Estuvo predicando El reino Y no muchos días después 10 días después Se cumple el 50 Shabbat El ruba El ruba Y la casa es llena Del paracleto Se cumple la otra fiesta Teshúa es una fiesta En cual ellos están celebrando Para entrar Al Yom Kippur Día de desviación Donde se abre el cielo Para perdonar mi fecal Donde el cielo se abre Bajo el cielo abierto No solamente para perdonarme Sino para bendecir Aleluya Siempre que tú ves Iglesia Arrepentimiento En la palabra Usted ve bendición De parte de Dios Ezequiel ¿Tú sabes qué? Que esto es en tu casa Porque de cierto Morirás y no vivirás Oh sí Que voy a morir Dios Dice Y se miró el rostro Para la pared Y le dijo Señor aquí estoy Isaías Vete dile Que tienes 15 años Más de vida Con día de arrepentimiento Se extienden los días Con día de arrepentimiento Se extiende la familia Con día de arrepentimiento Las cosas empiezan a expandir Con día de arrepentimiento Y voy delante de Dios Para hablar Las cosas empiezan a cambiar Las atmósferas cambian Con día de arrepentimiento Y oro Pasa como pasó con Isaac Y su hermosa Que era estéril Pero como le oró a Dios Ese vientre Empezó a dar la luz Con día de arrepentimiento Lo que yo no daba antes Lo empezó a dar ahora Es por eso que ahora Dice Que estaba llorando Y de amargura Jorando Y llorando Y la gente venía A criticarla Y él le decía Está ebria Y penina Y hacía la vida imposible Pero como había arrepentimiento Un Samuel Tenía que salir Porque David Tenía que ser unido Cuando hay arrepentimiento Lo que está adentro Empieza a verse por fuera Cielos abiertos Diga cielos abiertos Cielos abiertos Esto es una iglesia Que va bajo cielos abiertos El número en la Biblia Amar porque está impuesto Porque a Dios Se le ocurrió Por el número Todo tiene Un propósito Estos dos espías Están caminando Cuarenta días Y cuando van Los cuarenta días Por allí Me imagino el primer día El segundo día El sexto día Cuarto día Quinto día Sexto día Había gigantes Cielos por todos lados Habían diez preocupados Habían todos Que no estaban preocupados Porque tenían espíritu diferente En esto Tienes que tener El espíritu diferente Y no estoy hablando De espíritu santo Porque cuando dice espíritu Me dice con él Minuscular Otra versión dice Que tiene un carácter diferente Porque la Biblia dice Pablo hablando Que todos tenemos Un mismo bautismo Una misma fe Un mismo Dios Un mismo espíritu Solo está hablando Del espíritu santo Está hablando De la actitud La actitud tuya Del anteproblema Calé y Josué Tienen una actitud diferente Y van caminando Van dos Usted está en dos años De aniversario Josué y Calé Dos Van caminando Y los otros diez al lado Empiezan a ver gigantes Y Josué le dice a Calé Estoy parafraseando Es un hombre gigante Josué le dice a Calé ¿Qué tú ves? Calé le dice a Josué Yo veo un sándwich Dile que está tú Yo veo un sándwich Yo no sé tú Si no hay gigante No hay pan Y si no hay pan No hay provisión Dale gloria a Dios Que hay gigante Porque cuando hay gigante Eso me está dando A mí la seguridad Que todavía queda tierra Por la cual tengo que conquistar Han hecho sudar ustedes Los cojo bajando Van caminando por allí Y cuando van caminando Estos dos muchachos Van por el día 38 39 Y cuando van para el 40 Imagino Calé Diciéndole a Josué Este chúa viene Algo tiene que pasar Y cuando llegan los 40 días Verate, verate Este espiaje Este espiaje Necesita evidencia Todo espiaje Necesita evidencia El espiaje De los leprosos ¿Cuál era la evidencia? El botín El espiaje De los dos Los dos espías O los dos espías Que creyeron Los dos que no creyeron Y los diez que no creyeron Dice la Biblia Que uno Arrancó Un pavo El otro Agarró La suba Y entre los dos Tuvieron que cargar La bendición Porque la bendición Era tan grande Que uno solo No la podía El pastor No puede solo El pastor Es el Josué Pero el otro Es el Calé Y el pavo Lo llevan Entre los dos agarrados Y el fruto Va en el medio Y tú sabes Por qué muchos espías Se confunden Porque solamente Están acostumbrados A ver cosas pequeñas Es por eso Que la Biblia Dicen que eran Primicia Y por cuando eran Primicia Las uvas Eran muy grandes Y aquí van a suceder Cosas grandes Y la gente No va a creer Lo que aquí Yo no sé Cuanto que es esa palabra Que cuando yo Que el año que viene Ya eso Nos vamos Para el templo De al lado Porque aquí no cabemos Nos vamos Para el lado Porque aquí no cabemos Porque si en dos años Hay esto En cuatro años Te puedes imaginar Porque lo de Dios Tiene que ir siempre Sumando Es por eso Que Dios Llama a Abraham Y Abraham Es uno Pero viene entonces Y vienen a Isaac Isaac es otro Pero Isaac entonces Da a luz A quien A Jacob Y a Saúl Y son dos Pero Jacob Da a luz 12 12 70 Y hoy en día Somos millones Porque lo de Dios Siempre va evolucionando Aleluya Hoy le dicen Que somos Somos como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Vamos siempre Para arriba Y no para abajo Entonces no hay creyente Que dice Bueno ahí Pues ya tú sabes Y esto Y como tú estás Pues ahí Como que ahí Yo estoy en victoria Porque Dios Me rescató Bueno y como tú El culto El culto estuvo Más o menos Más o menos Estás tú El culto estuvo Bueno Van cargando Porche Aquellas dos cosas La que me están mirando De frente Me veo bien Gloria a Dios Van caminando Y va el número 40 Llegando Y cuando están llegando Van ahí con la uva Y los 10 empiezas Habían llegado Ya le dan malas noticias Un reportaje Oye pero te hago una pregunta ¿Estarían mirando Con los mismos ojos? Seguro que estaban Mirando con los mismos ojos Lo único que uno Veían gigantes Otros veían pan Mira había dos confinados Metidos Ya hay que saber En una cárcel Estaban los dos apagados Le dieron más de 100 años A cada uno Y estaban metidos En el monte Y cuando estaban metidos En el monte No le quedaba otra Que mirar solamente Por los barrotes Que había una ventana Entonces uno de ellos Se ve a ver lo que hay allá En la naturaleza Y mira Y se entrepa una silla Y está mirando Y cuando está mirando Dice Bueno se ve bien la vaca El caballo Porque estaban metidos allá En un cercao Allá adentro Apagado Una cárcel Se metió en el monte Se ve bien esto Ven y mantén Se bajó Y otro le pregunta ¿Qué tuviste? Bueno yo vi un caballo Una vaca Vamos a ver lo que veo Y cuando se levantó Están viendo otras cosas Y cuando se va Y yo digo ¿Qué tuviste? Yo no vi lo que tuviste Yo vi caballo ¿Qué está mirando para abajo? Yo vi Para arriba Yo vi las nubes Y varios vientos En otras palabras Estamos mirando Por la misma ventana Yo no sé tú Pero yo estoy mirando Para arriba Yo no sé